Un primerísimo actor venezolano que ya hace mucho tiempo nos lo robó el continente Muchos años trabajando con producciones en Telemundo, Univisión, Televisa Venezuela pues hizo la historia de la televisión y el cine venezolano Y hoy es un placer tenerlo en República Dominicana El señor Franklin Birgüez Bienvenido Franklin Acabo de acordar de algo Franklin fue mi papá en una novela, ¿te acuerdas? Cierto, claro Oye, pero te tuvo a los 15 Se ve más joven que yo Claro, bueno, yo he sido papá de mucha gente Hoy, hace poco me encontré por el internet a un muchachito A un muchacho, un hombre que está en Inglaterra haciendo físico-culturismo Y resulta que ese muchacho fue hijo mío en una telenovela Ahorita no me acuerdo su nombre, lapsosmente Pero, es decir, me he encontrado con gente que ha trabajado conmigo en la televisión O por reo o por fan Han sido, bueno, te cuento una anécdota rapidito En la telenovela por estas calles Yo tuve un hijo Que yo le decía, el bichito, ese bichito, ¿te acuerdas? Era una carabotica, un muchachito Bueno, haciendo una telenovela hace 10 años en Benevisión Allá en Caracas, que se llama Voltea Pa' Que Te Enamores Yo tomé un taxi para que me llevara a donde estaba hospedado Ya yo vivía en Miami Chicos, te van a sorprender, se van a sorprender El muchacho, el taxista, se me quedan mirando y me dicen Señor Rirwe, sí Le voy a decir algo Yo trabajé con usted en una novela ¿Cuál novela? Bueno, por estas calles Bueno, esa novela duró 3 años al aire ¿Qué personaje hacía esto ahí? Yo era el bichito No puede ser El bebé Y le digo, no chicos, vétete por la castellana Párate en un restaurante Vente a comer conmigo Nos bajamos Lo invité a comer Bueno, ya tenía 19 años Se enamoró de una muchacha La muchacha se le ocurrió salir embarazada a ella Él se encargó Bueno, estaba metido en ese Y haciendo de taxi allí El bichito Pasó esa anécdota con este muchacho Franklin, por hacer así, por encima Yo sé que a lo mejor ¿Cuántas telenovelas? 20 No, 70 74 Bueno, hay 30 telenovelas Miniseries Yo hice en Tuve la maravillosa oportunidad en RCTV De participar en el ciclo Mira, ahí le estaba dando una cachetada a Mari Carmen Reguero Yo te estaba viendo, pero rude Participar en el ciclo de oro de la televisión Esa es la mamá de De Paulina Rubio De Paulina Rubio Sí, 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 sí Ella hacía en esa novela a mi esposa Pan, le estoy dando un besito Susana, ¿será que se llama? Sí ¿Ah? Dos amantes Sí, Susana dos amantes Dos amantes Y ahora en México Acabas de estar recientemente Acabo de terminar una serie Que no sé si la están pasando acá Televisa En Televisa En Miami La está pasando a Univisión Se llama Papá Toda Madre Con un actor Que adora Santo Domingo Sebastián Rulli El protagonista Claro, claro Me dijo que había trabajado aquí en una película Sí, sí Bueno, con Sebastián Ahí estoy tratando de matar a mi hijo Que es Julián Gil No logro matarlo Pero me dan un tiro ahí por detrás Y es mi esposa Que me dice Él es Julián también está Ay, mi esposa me disparó Yo caigo muerto Y resulta que es A quien yo Es a mi hijo Franklin, ¿cómo hace uno? O sea, ya que eres un actor de larga data Y haces este tipo Distintos de personajes Por ejemplo Tal vez alguien te preguntaría ¿Cómo haces para caerte cuando te disparen? Si nunca te han disparado O sea, ¿cómo hace para esto? No, bueno Nunca me han disparado Pero uno ha visto Cosas que ocurren Y la sensación O han matado a un amigo de uno Etcétera En una película Había un Un Tipo de efectos especiales Que Llamamos Triqui-traqui ¿Qué llamábamos? El estopín El estopín Entonces me puso el estopín acá Y yo le dije Ten cuidado No me vayas a quemar Porque ya él tenía ¿Qué fue ese? Este rancho Le dicen rancho Sí Rancho Me puso un estopín acá Pero oiga Un estopín de ese efecto Cuando usted Que no es un disparo Ve que sale Eso le hace un hueco Una pared Claro Entonces Él te pone una protección Está seguro Que está bien No me vayas a quemar Bueno yo tengo una cicatriz acá Yo supe ese cuento Me disparó Se disparó Me quemó yo Aguanté caí Pero cuando dijeron corte Lo perseguí Tres cuadras Eso fue en una casa Y lo perseguían por las escaleras Y la producción que estaba abajo Está sentada Y ve que el efectista Pasa corriendo Y dice Bueno ¿Qué le pasó al rancho? Y entra venía Franklin Tú sabes que yo actué Aquí en Santo Domingo Debido al éxito Que tuvo Una 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 cosa que yo grabé Un micro Para una orquesta Ah un videoclip Un videoclip En Venezuela Con una orquesta Famosísima En aquella época Que se llamaba Las chicas del can Claro La cantante era Bueno Vivian Cruz E hicimos un video Extraordinario Y ese video Todavía no existía En las redes sociales Pero se coló Todavía de hecho Está en Y me invita Corporan de los Santos Que para el casa Te invita a su programa Yo voy al programa El sábado Corporan Y a él se le ocurre Hacer un videoclip Aquí Este Conmigo Vamos a hacerlo Entonces nos fuimos A una playa Que a mí me gustó mucho Y te voy a explicar Por qué me gustó Estábamos filmando Ahí en el mar Y yo veía que la gente Caminaba Y caminaba Y caminaban Hasta las profundidades Del mar Y el agua No le llegaba Sino hasta aquí Estaban sentaditos Unas dos cabecitas aquí Dos cabecitas por allá Dos más por allá Y la gente está feliz ahí Entonces me dice Uno de los productores Esa gente Esa gente está haciendo El amor ahí en el agua Pero bueno ¿Qué? ¿Qué es eso? No Boca chica Se llama la playa Me encanta Boca chica No, no Oye Franklin Pero la gente se pregunta Por ejemplo Por los disparos Y los besos Que la gente pregunta Bueno Pero si yo te dijera Ahora haz una escena De amor con Honey Lo voy a hacer La vamos a hacer El beso sería así Obviamente Este Entre la actriz Y el actor Hay confianza Claro Nosotros No, no importa Lo vamos a hacer Un beso de telenovela El beso es Tocar los labios Y ella Va a girar la cabeza Hacia la izquierda Yo hacia la derecha Nada más No puede haber más Nada de eso A menos que El actor o la actriz Tenga mucha confianza Y se den un beso Con todos los hierros Pero en el caso De ella y yo Que no tenemos confianza Nos vamos a dar el beso Simplemente juntar los labios Ella va a mover su cabeza A un lado Y yo hacia el otro Vamos Yo tengo dos años y medio En este programa Tanto Y ahora Mira Y Frank le llegó Ok Pero 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 Mira Honey Ok Yo Yo la narro Porque no hay audio Espera Y entonces Aquí Mira, mira Ya Baja Baja La musicalización Mira Agárralo de allá Sácame ahí del cuadro Ve Aquí está Sácame del cuadro Sácame del cuadro Ahí Yo no Dice Epa Ey Ey Franklin Cuidado No 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 Suéltalo No 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 Yo tengo dos años No Háblen de la obra Yo no Dos años Leo Escúchame esto Leo Yo te voy a poner a hacer una escena La vas a hacer en este momento Una escena de besos Pero seriamente Ok Te voy a traer a la actriz No 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 Ven Ven chico Ven No Leonardo Por favor Ok Óyeme La escena es la siguiente La escena es la siguiente Tú estás Profundamente Óyeme Estás profundamente enamorado Confía en mí Confía en él Estás profundamente enamorado Él 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 Es un hombre casado Sin embargo Siente por ti Una profunda atracción Es el primer beso De la novela Que se va a dar La protagonista Y el protagonista Vamos Leonardo Vamos Cinco Acción Estás nervioso Leonardo Estás nervioso Leonardo No tengas de loco No No Leonardo Estás acá Ponle la mano en la boca Ponle la mano en la boca Y te lo hagas en la mano Gracias Un aplauso para Yasmín Te sorprendí Oye Franklin Yasmín Que hizo la escena conmigo Te trae Cuéntale De qué se trata esto Es un hombre extraordinario Por eso te estamos Entregando Esta medalla Por tu trayectoria Gracias por estar en el país En la República Dominicana Muchísimas gracias La voy a poner En mi Oye Pero ya va No hablamos Porque esta Franklin En Santo Domingo Ahí está el video Franklin Ahí está No, no, no Escucha Búscate el video Fiebre Fiebre Búscate fiebre Con Franklin Y Miriam Fiebre Búscalo Búscalo Mientras sale eso Siéntate y cuéntanos Qué estás haciendo en Santo Domingo Vienes con una obra de teatro Esta noche Bueno, esta noche estreno Comienza mi estreno Mundial Porque voy a hacer una gira internacional Y comienza aquí en Santo Domingo Esta es una función que hago a beneficio de Amigas por Venezuela Una organización que se encarga de recolectar medicinas Y llevarlas al país Bueno, tratándose de las circunstancias sociales Por las que está cruzando Venezuela En los hospitales y en los centros de salud Vamos a hacer esa función esta noche Acá en el Centro Comercial Sanvil Ahí comienza el Tic Tac de Carisma Ahí tienen ustedes en la pantalla Este, el arte de la obra Y luego, este, mañana Me voy a Miami porque la próxima semana voy a estar en Orlando, Houston y Chile Posteriormente ¿Qué tiene la obra? La obra es una pieza Es una comedia Una comedia comienza como una especie de start comedy Pero obviamente tiene un trasfondo político, sociopolítico importante Porque nosotros somos periodistas, somos comunicadores, somos actores Y por supuesto, estamos, y lo podemos decir, estamos exilados, estamos fuera del país Y todo lo que hacemos, yo no puedo desligarlo de la situación sociopolítica que transita ese hermoso país llamado Venezuela Franklin, queremos agradecer, te felicitamos por hacer esto, como dice Ahí está el video, ahí está el video Y qué bonito recuerdo Me arruga el corazón, bello Un placer haberte tenido aquí Franklin, esperamos que vengas al país y que puedas también experimentar la industria del cine En República Dominicana que se está dando bastante bien Muchas gracias, muy amable Hoy en el Centro Sanvil a las 9 de la noche, Tic Tac de Carisma No se lo pierda, no se lo pierda, no se lo pierda Porque va a pasar un rato muy divertido y va a compartir con este gran actor que hoy nos hace el honor de visitarnos Te quiero Franklin, lo saben, ya venimos Copa de Sábado de Extraordinario